Vamos a explicar cómo se obtienen importantes y útiles fórmulas de la trigonometría básica a partir de ciertas formas fundamentales. Para lograr esto, explicaremos que nos basaremos en la relación A partido B es igual a C. Si queremos despejar A, agarramos B que está dividiendo y lo pasamos al lado derecho a multiplicar. Entonces nos queda una fórmula para A. A es igual a C multiplicado por B. Si ahora queremos una fórmula para despejar B, agarramos C que está multiplicando a B en el lado derecho. Y lo trasladamos al lado izquierdo a dividir a la variable A. Entonces nos queda que A dividido C es igual a B. Esta relación puede volverse a reconstruir para darnos la original. Ahora recordaremos que tenemos una clave. HIP quiere decir hipotenusa. CO quiere decir cateto opuesto. Y KA quiere decir cateto adyacente. Construiremos las seis fórmulas básicas para las razones trigonométricas y los inversos. Colocamos seis barras de quebrado. Ahora colocamos COCA, COCA, HIP, HIP como numeradores. Y COCA, COCA, HIP, HIP en los denominadores. Pero ahora en el sentido inverso a como las escribimos la primera vez. Luego tendremos en los extremos la fórmula de seno y cosecante. Hacia en medio, coseno y secante. Y en el centro tendremos las fórmulas para tangente y cotangente. De esta misma circunstancia vamos a despejar fórmulas para todos los numeradores. Trasladando los denominadores a multiplicar al lado derecho de cada ecuación. Luego de esta segunda circunstancia establecida. Vamos a tomar todas las razones trigonométricas y sus recíprocos. Y los trasladaremos como denominadores en el lado izquierdo de todas las ecuaciones. Y obtendremos un nuevo conjunto de ecuaciones. Tendremos 18 ecuaciones. El primer grupo para razones trigonométricas y sus recíprocos. El segundo grupo para catetos e hipotenusas. Y el tercer grupo igualmente para catetos e hipotenusas. Quiere decir que... Tendremos... Para cateto opuesto... Cuatro ecuaciones. Para cateto adyacente, cuatro ecuaciones. Y para hipotenusas, cuatro ecuaciones. Tenemos que recordar que las 18 fórmulas mencionadas se aplican cuando estamos trabajando con triángulos rectángulos. Es decir, aquellos triángulos que contienen en su interior un ángulo recto. Siendo el ángulo recto de 90 grados. En un triángulo rectángulo tendremos dos ángulos. En este caso los hemos nombrado A y B. Y... Por CO llamaremos cateto opuesto. Y por CA llamaremos cateto adyacente. Cuando estamos considerando el ángulo... B... La nomenclatura para nuestros catetos cambia. Y esta es una circunstancia que el estudiante debe conocer plenamente para aplicar estas fórmulas. Para finalizar nuestra explicación partiremos de la tabla de 18 fórmulas que hemos encontrado. Y vamos a ver que el patrón de símbolos COCA, COCA, HIP, HIP... Está en los denominadores del primer grupo de fórmulas. Observemos que el patrón corre de abajo hacia arriba. Estos mismos denominadores los trasladamos a multiplicar al lado derecho de las ecuaciones. Y el patrón se va a repetir. COCA, COCA, HIP, HIP... De abajo hacia arriba. Y cuando pasamos al tercer conjunto de ecuaciones vemos que el patrón COCA, COCA, HIP... Se mantiene del lado derecho de las ecuaciones. Esta es una forma fácil para recordar la estructura y el orden de todas estas ecuaciones. Gracias. 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 Gracias.